Un pequeño consejo para una juventud que se hunde lejos de Dios. Estimados amigos, mi nombre es Diego Mauricio Duque y este es su canal, bajo el auxilio del Padre Pío. Yo quiero leer este comentario que hizo la señora María Dolores y una parte de ese comentario porque es la duda que vamos a intentar meditar el día de hoy o más bien solucionar y se trata de lo siguiente. Ella dice, mi hijo lleva meses blasfemando, se sienten más hombres con 18 años, él y sus amigos. El Padre lo consiente y hace unas noches, perturbada de dolor y una fuerte intranquilidad, me puse a las tres a rezar el rosario. Ella ahí habla de que hace oración contemplativa, que es una cosa que todos los laicos podemos hacer, hacer la oración en la mañana o en fin, en determinada hora. Y recuerden que esa oración, esa vigilia que nosotros hacemos por la noche, así como la hacemos nosotros como devotos del Padre Pío y miembros de este canal. Nosotros tenemos una vigilia dedicada a los hijos protegidos del Padre Pío, que son todos aquellos que con sus donaciones nos están ayudando a llegar a nuestra meta, que es un millón de hogares. Recuerden que esta estampa que ustedes pueden pedir al 328 12 05 25 llega a ustedes gracias a los hijos protegidos del Padre Pío y por ellos, entre las seis de la tarde y las seis de la mañana, cada uno de nosotros que estamos aquí detrás de cámaras, hacemos una hora entera de oración del Santo Rosario y otras oraciones por esos hijos protegidos del Padre Pío. Así que si ustedes también quieren estar en esa vigilia, hagan parte de ese bendecido grupo y sobre todo que ellos nos están ayudando. Es una forma de agradecerles esa ayuda que dan tan inmensa. Ella dice, bueno, que pidan por este muchacho, no tiene vicios, no sale a divertirse, es un chico ejemplar, pero le falta la fila de devoción. Yo quise traer el ejemplo de este joven porque nosotros tenemos hoy una situación un tanto diversa, es decir, es un mundo que tiene muchas complicaciones. Entonces tenemos una juventud mala, que es mala y actúa como mala, pero luego tenemos una juventud que podríamos decir buena o al menos más o menos justa, pero que no tiene la fe y unos y otros no tienen esa fe verdadera. Vamos a ahondar solo un poco porque el tema es muy denso en esta cuestión de la mano del Padre Pío. Eso sí, no sin antes, no se olviden que si ustedes son nuevos en este canal, inscríbanse en el link que está aquí abajo para la Santa Misa. Es una misa gratuita que solo tiene tres, digamos, como que requisitos. Que ustedes estén suscritos al canal, que le hayan dado a la campanita, si no le han dado a la campanita no están en la Santa Misa. Y adicionalmente que compartan este video y no solo ustedes, sino todos los que reciban este video o cualquier video del canal van a entrar a esa Santa Misa gratuitamente. Ustedes, sus intenciones, las intenciones de esas personas con que ustedes compartan este video también están en esa misa. Entonces, el me gusta de este canal no es ateo, es pedirle al Padre Pío una bendición, o sea, doy me gusta y pido al Padre Pío que él me bendiga. Y no solamente esa bendición es una ayuda inmensísima, sino que al darle me gusta, YouTube lo recomienda a otros. Y tal vez usted conozca este canal porque alguien le dio me gusta. Entonces, son muchas obras de postulado que podemos hacer. Muy bien, entonces, la señora María Dolores nos dice, pues, la situación con su hijo, 18 años. Yo no estoy muy lejos de los 18 años, ¿no? Un poco más allá. Pero es una situación que va sucediendo. Ahora, ¿qué hacer? El Padre Pío tiene una frase que nosotros hemos puesto como que es el deslogan del canal y es La sociedad de hoy nos reza y por eso se está desmoronando. Es una frase que podemos analizar mucho y que la vamos a analizar después porque en ella sola se encierran muchas verdades. El Padre Pío tenía la capacidad de resumir grandes cosas en pequeñas palabras, como hemos visto en las homilías. Y en esta ocasión, en esta frase, se resumen muy bien muchas verdades. Una de ellas es que la sociedad de hoy nos reza, no hay devoción, no hay una fe verdadera y que la sociedad se derrumba. Por tanto, es una sociedad que está cayendo por todo lugar. Entonces, un joven que atraviesa una época, como dice Monseñor Tijamertot, o ispóngaro, que murió por allá en 1939, si no me equivoco, que tiene unos libros espectaculares que ustedes pueden buscar, dedicados especialmente para los jóvenes, pero que hoy en día tiene que leerlo todo el mundo porque esas enseñanzas que están allí son espectaculares. Y él dice, el joven llega a una época, hoy en día inclusive es de los 12 años o antes, pero en la época de él todavía era una media de 14 o más arriba, en que la juventud empezaba a ser media, es decir, la pubertad hacía que el joven sus hormonas se alborotasen, es decir, estuviese creciendo, no sé, amaneciese un día con las manos más grandes, más alto, etcétera, etcétera. Y adicionalmente llegan las dudas, las preguntas, lo que él antes creía con una fe de niño, ahora lo va a poner en duda o por lo menos va a pensarlo más. Él dice que es una cosa natural, pero en el ambiente en que nosotros vivimos, en una sociedad que se está derrumbando, como nos dice el Padre Pío, eso ya no es tan natural. Es decir, naturalmente va a suceder, sin embargo, la influencia nefasta del ambiente hace que ese proceso como que se quiebre, se confunda y la persona pierde la fe definitivamente. No es malo tener dudas, pero lo que sí es malo es no saber solucionar esas dudas y no querer ir a otro lado, perder la fe. ¿Qué hacer nosotros ante eso? La oración es lo principal. Tenemos el ejemplo de Santa Mónica con San Agustín. Pero a veces pienso, por lo menos de manera muy personal, que el ejemplo de Santa Mónica no se toma como debe ser. Pensamos que Santa Mónica rezó por San Agustín y ya. La oración es lo principal. Uno de los libros principales para los miembros de este apostolado es el alma de todo apostolado del abad Don Chotar, abad francés, benedictino. Y él enseña que sin la oración no hay nada. O sea, las acciones que nosotros hacemos sin un fundamento de fe, de oración, no valen nada, por mucho que hagamos. Pero también funciona al contrario. Por mucho que nosotros oremos, si eso no repercute en una acción real, de nada vale tampoco esa oración. Y no estamos hablando de, por ejemplo, que la oración contemplativa no haga un efecto real, porque allí hay una acción también. Si ustedes ven la vida del monasterio, hay una acción detrás de esa oración, que es una persona entregada a la oración, como es una monja contemplativa, ella también tiene acción y repercute en una acción. Es como decir, una monja que está allí rezando, esa misma monja estaría dispuesta en alma a ir a una batalla. Porque la oración tiene un fruto real. Entonces, el ejemplo de Santa Mónica ayuda en la oración. Pero resulta que si ustedes incluso solamente ven la película de San Agustín, las dos partes o las dos películas que hay de San Agustín, van a ver que Santa Mónica le argumenta también a San Agustín. Es decir, le da argumentos. Y argumentos que tal vez no son de alta retórica, como lo es San Agustín, o de gran oratorio, pero logran mover a San Agustín. Y después, Santa Mónica ve que ella no está, digamos, a la altura de la inteligencia de San Agustín. Entonces, como que le manda a San Ambrosio, el obispo que va a bautizar a San Agustín. Por tanto, ella recurre a acciones prácticas, acciones reales, fruto de la oración. ¿Cierto? Fruto de la oración. Entonces, Santa Mónica nos enseña que también hay que actuar. Y el Padre Pío, en ello, nos va a enseñar muchísimo. Una de las cosas que él va a ayudar mucho, el Padre Pío, y ustedes lo ven a través de esta imagen, y es esa seriedad que él tenía para enfrentar los problemas de la vida. Y uno de esos problemas era el divorcio. Entonces, el divorcio, que lo vamos a tomar aquí como representante de todos los problemas familiares. Un joven que se enfrentó a un problema de fe es un joven que también tiene un montón de sufrimientos, de dolores, de angustias, en una sociedad en que la familia está destruida, cuasi destruida, o que mi familia puede estar bien, pero alrededor está el ejemplo de un montón de familias que no lo están. Así que, como que termina siendo que la familia no es un pilar, la mía puede estar bien, pero la de los demás no. Entonces, ese ejemplo hace pensar en el alma del joven de que la familia es un adorno más. Entonces, uno de los primeros problemas que encontramos nosotros es que la juventud de hoy tiene dolores, sufrimientos internamente, causados por todo ese ambiente o por su propia casa. Entonces, el Padre Pío va a ser muy duro con el divorcio, y, digamos, evidentemente la doctrina de la iglesia condena el divorcio, condena el vivir sin casarse, un montón de cosas allí, y muchas veces los esposos, o digamos, los que deberían ser esposos, o son esposos pero ya no quieren serlo más, no comprenden que lo que está en juego más que la vida o la felicidad de ellos es la salvación de las almas de ellos y de sus hijos. Ese es uno de los puntos que podríamos ahondar más, pero vamos a dejarlo allí. ¿Cuál es el otro punto que me parece que es más, digamos, para la acción nuestra? Nos puede ayudar más. Es algo que el Padre Pío, en otros videos que hayamos visto, varios consejos que él da. Primero, nosotros tenemos que vivir una vida espiritual muy intensa para poder transmitirla a ellos, a nuestros hijos, nietos, sobrinos, o quien esté bajo nuestro cargo, a quien hagamos nosotros apostolado, o siendo muy joven, y así. Y es el hecho de que nosotros tenemos una fe, digamos, bien estructurada, es decir, una fe cimentada. Nadie ama a lo que no conoce, dice San Agustín, y San Alfonso dice, nadie sirve a quien no ama. O sea, es tres pasos. Conocer para amar y amar para servir. Yo no voy a servir a quien no amo, yo no voy a amar a quien no conozco. Así que es conocer. Y resulta que la juventud de hoy, y esto es casi que un dogma secular, no conoce a Dios. Por eso pasó este servidor, por eso ha pasado un montón de otras personas. Las homilías de hoy son muy suaves, el conocimiento que tienen los padres de familia, los amigos, los profesores de religión, o cosas así, es superficial, o no transmiten ese conocimiento como debería. Entonces, la raíz de la cuestión es, no se conoce la fe. Se cree que los sacramentos son un adorno, no se sabe exactamente para qué son. La gente cuando habla del cielo, se imagina a los ángeles tocando arpa, entonces no se habla del cielo empirio, del que vamos también, evidentemente, a hablar en este canal, pero no se sabe qué es eso. El infierno se ve, pero de una manera medio extraña, como que no debería tampoco existir, no se entiende por qué es eterno, no se sabe bien qué es el juicio, el purgatorio. Bueno, los novísimos, muerte, juicio, infierno y cielo. No se medita sobre esas verdades, no se entiende esas verdades, no se conoce esas verdades, no se conoce a Dios. Hablamos de la Santísima Trinidad, pero no sabemos qué es eso en realidad. Hablamos de la Eucaristía, pero no sabemos qué es, no conocemos a Dios. Entonces, los libros de apologética, por ejemplo, que hablan de la defensa de la fe, como el del Padre Hiliar, yo voy a dejar el link aquí abajo, es espectacular para nosotros fundamentar la fe. Porque un joven, sobre todo si es un hombre, como racionalmente es más inquieto, la mujer es dada más por su sentimiento de madre, a ser más religiosa, el hombre es a la razón y ser demasiado testarudo en la razón. En ese sentido, la mujer es más humilde, muestra más humildad. Y entonces, la apologética es la defensa de la fe y en este libro, el Padre Hilar, por ejemplo, él empieza desarmando los argumentos del ateísmo, del agnosticismo, del deísmo y va bajando, va bajando, hasta la fe católica. Entonces, es una defensa racional y es algo que nos va a dar a nosotros muchos fundamentos a la hora de nosotros argumentar, digamos, la existencia de Dios, la necesidad de la religión, la existencia del alma, etcétera. ¿Por qué es necesario? Nadie ama a lo que no conoce. Entonces, un joven necesita conocer la fe. Muchas veces puede haber una conversión por algo sobrenatural, una aparición, un movimiento sobrenatural de la gracia, pero la vida natural es la razón y en la juventud de hoy, en la que se desmonta la fe desde el colegio y ni se diga en la universidad, es necesario nosotros empezar a conocer nuestra fe para que también ellos, nuestros hijos, nietos, etcétera, conozcan la fe y profundicen en la fe. Entonces, eso es una de las ayudas que yo les propongo que nos pueden servir inmensamente a nosotros y es conocer la apologética, es decir, la defensa de la fe, profundizar en nuestra fe, en el conocimiento racional de nuestra fe para, al fin, te cuentas, transmitirlo también a ellos y acercarlos por ese medio a la fe. Luego, estaría mostrar la fe no como algo, digamos, que parece quedarse en las nubes, ¿cierto? Así como ese cielo que es los ángeles con el arma, no, es como que aterrizar a cosas concretas, que la fe puede ser vivida, que hay almas que se han convertido, intelectuales, hombres de gran fama, etcétera, etcétera, que la fe no se queda solo en la razón, evidentemente, pero que hay un punto fundamental y es la razón también para nosotros convertirnos y ser verdaderamente católicos. Ese punto tal vez para las damas no es algo que se entienda fácil, pero para el hombre es una necesidad, entender para poder creer. En eso es una desventaja que tenemos nosotros, en cierto modo, entonces ese es otro punto, hacer ver la fe como algo que puede, que es heroico, que no se queda simplemente en algo medio, digamos, es una cierta creencia, que las mujeres hacen el rosario, entonces el rosario queda como una devoción de mujeres, no, hacer ver que la devoción también es para los hombres, entonces el ejemplo de los grandes hombres, intelectuales, o guerreros, los grandes cruzados, que dieron su vida por la fe, esa devoción que es un poco más viril, llama mucho a la juventud y sobre todo, digamos, a los hombres más jóvenes. Allí yo sé que podríamos ahondar muchísimo más, pero son al menos esos tres consejos que podríamos empezar a practicar, el uno es acompañar la devoción de la acción, pero también, y bueno, y el segundo punto es conocer nuestra fe, la apologética, de la cual no me extiendo, pero daría para extenderse mucho, es decir, amar habiendo conocido, entonces conocer para poder amar y poder servir a Dios y lo tercero es nosotros empeñarnos muchísimo en mostrar a los jóvenes que la fe es de heroísmo, de entrega, que llama, que no es una piedad meramente sentimental, sino que tiene algo de viril, de fuerte, de heroísmo, que la fe vale la pena morir a entregarse por ella, que no es una cosa más, una idea más, que es algo vital de lo que depende de nuestra salvación. Podríamos ahondar mucho más, pero me quedo con esos tres consejos por el momento, sé que hay muchas cosas que doy por supuestas, pero que podríamos ahondar luego, porque no da el tiempo para extenderse más. Bueno, terminamos aquí, recuerden pues pedir la estampa del Padre Pío que nos va a ayudar también, es decir, tener esta estampa, darles a ellos, como vi un comentario de una hija protegida del Padre Pío que decía darle esta imagen a nuestros hijos, etcétera, o por lo menos que ellos la vean, no tanto darle sino que ellos la vean y allí van a ver la seriedad de un hombre católico, apostólico, romano, un hombre que se entregó a Dios y que su rostro no era débil como muchas veces se pintan a los santos, sino de un hombre serio, compuesto, que miraba a Dios y que era viril, era un hombre fuerte y con un temperamento bastante viril como era el Padre Pío, eso también ayuda mucho a esta juventud de hoy, saben que la pueden pedir al 328 12 05 25 está bendita, es gratuita, gracias a los hijos protegidos del Padre Pío que nos ayudan a que lleguemos a un millón de hogares, así que ellos, a ellos gracias y por ellos recemos una de María cuando la recibamos y si no la podemos recibir porque estamos en el extranjero al menos, rezar por ellos eso sí, o nosotros mismos ser parte de ese grupo bendecido de los hijos protegidos del Padre Pío. Muy bien, terminamos aquí este video, y pedimos entonces a Nuestra Señora que nos ayude, a Santa Mónica, esa madre que rezó y actuó por su hijo hasta el último momento de su vida que ella nos ayude en medio de esta juventud que se encuentra en un mundo que se derrumba y que muchas veces va derrumbándose con ella. Oración, acción, orad, vigilar, mortificados. Que el Padre Pío les bendiga abundantemente. En nombre del Padre, del Padre, del Padre y del Espíritu Santo, de Ecossecia, serodato de Jesucristo y María, de Ecossecia, de Ecosse, de Ecosse, de Ecosse, Samento, de Ecosse, y de Ecosse,